movilidad y accidentalidad en la ciudad de Yopal. Buenas tardes a todos, gracias por este espacio tan importante, obviamente la semana que corresponde, el 4 al 10 de marzo, una semana bastante compleja en materia de siniestralidad, principalmente el día sábado y el día viernes. Fueron reportados y atendidos 15 siniestros viales, de estos tenemos 5 solo daños materiales, tenemos 10 con personas lesionadas, aquí nos arrojó un total de 12 personas lesionadas, asimismo tenemos 12 eventos con personas fallecidas. El primero de ellos corresponde al 9 de marzo, sobre las 19.30 horas, en el kilómetro 25 de Yopal, está Carimena, se presenta un siniestro vial tipo volcamiento de un motociclista, allí resulta lesionado el señor Luis Alberto Pérez Reyes, de 50 años, quien es trasladado a la clínica de Casanare. Sobre las 21.30 horas nos informan el deceso de esta persona, la hipótesis que se maneja que inicialmente es un posible exceso de velocidad y también una embriaguez que está por establecer por el Instituto de Medicina Legal. El mismo 9 de marzo, sobre las 23.30 horas, nos reportan un siniestro vial también contra objeto fijo, un choque de un motociclista, allí fallece lamentablemente el joven Dani Yair Díaz, la hipótesis que se maneja que también es un posible exceso de velocidad y una embriaguez aparente por parte de este conductor. Sobre el 10 de marzo, tenemos un choque bastante fuerte en la carrera 23 con calle 40, allí también se presenta un choque contra objeto fijo de un joven, Tío Beris Alberto Rojas, presenta fractura en la clavícula y pérdida de unas piezas dentales, también acá este joven, también al parecer bajo efecto del alcohol, no tiene licencia de conducción, no tiene SOA, no tiene revisión técnico-mecánica. Dos de estos eventos, como les mencionaba, dejaron víctimas fatales. Otro evento que se presentó también la semana, la diagonal 47 con 11, donde un ciclista colisiona, también con motociclista, allí este evento, pues no se generaron lesiones de consideración, el ciclista conducía bajo efecto del alcohol, según un reporte que nos entrega la clínica Casanare, en tal sentido, pues no es un evento que se ha atendido, porque las personas involucradas en el mismo, retiraron los vehículos. El día sábado también, sobre las 3 de la mañana, se presentó un incendio de 4 motocicletas, al parecer lo que la comunidad manifiesta, se generó acá por un ciudadano que le prendió fuego a una de las motocicletas, y esto también desencadenó el fuego en otras 3 máquinas. Encontrarles a la movilidad, fueron extendidas 179 órdenes de comparendo, de las cuales corresponden 87 a mal estacionamiento, tenemos 33 por no utilizar el casco de seguridad, 13 por no realizar la revisión técnico mecánica, tenemos 10 por no tener licencia de conducción, ni póliza SOAT, y una a un conductor que se vio en mes de un siniestro vial, solo daños, que se negó a realizar la prueba de embriaguez, o de alcoholemia en centro médico. El balance de movilidad y siniestro vial en la capital de Casanare. Según estas cifras, su comandante, ¿cuánto es la estadística de fatalidades de este año, y cómo va el comparativo con el comportamiento del año anterior, en cuanto a accidentes? Estas dos víctimas fatales, sumamos 12 víctimas fatales ya en el 2024, en comparación a 14 del año inmediatamente anterior, esperando que estas cifras bajen, teniendo en cuenta que ya viene la Semana Santa, y fue quizá la que nos dio el pico más alto durante el 2023. Pero sí, lamentablemente estos hechos, el caso puntual de la 30 con 11, fallece por un trauma transfálico severo, no utilizaba casco de seguridad, entonces la recomendación acá muy importante a todos los usuarios de motocicleta, es un elemento que realmente está salvando vidas, o realmente les va a ayudar muchísimo ante un evento de estos, por el fuerte impacto que recibió en la cabeza este joven. Sí, comandante, en el tema de las órdenes de comparendo, en su gran mayoría, ¿dan inmovilización de vehículo, o qué tipo de comparendos son los que dan inmovilización de vehículo, que de alguna manera es lo que temen los conductores? Bueno, hay algunos comparendos que generan inmovilización, y otros que pues con ausencia de logística, es decir, de las grúas no se puede dar la inmovilización, pero los que generan inmovilización siempre van a ser seguro obligatorio, no tener licencia de conducción, el mal estacionamiento de los vehículos, siempre y cuando el conductor o propietario no haga presencia en el lugar, conducir bajo efectos del alcohol, transitar en contravía, en este caso para los motociclistas, realizar maniobras peligrosas, ese tipo de infracciones o conductas generan la inmovilización del automotor. También se conoció a un vehículo que fue a dar al sardinel de una vivienda, ¿qué podemos decir? Bueno, esto se presentó en la carrera 29 con calle 23, este evento un conductor lo que manifiesta alguna vez de la comunidad acá, que conducía bajo efectos del alcohol, pero vean acá lo contradictorio de muchas personas, y es que facilitaron para que se hagan el famosísimo cambiazo de conductor, la persona que se presentó como conductora no conducía bajo efectos del alcohol, fue trasladada al centro médico igualmente, la prueba arrojó negativo, pero algunos testigos del evento decían que, o el que iba conduciendo era una persona que efectivamente estaba bajo efectos del alcohol, pero pues realmente en ese momento pues sí nos quedamos como impedidos ante la realización de ese procedimiento, y de una u otra forma pues es la misma comunidad la que alcahuetea esos conductores irresponsables bajo efectos del alcohol. ¿Tiene una cámara de seguridad en el sitio para permitir establecer con veracidad quién iba al frente del volante en este episodio o su comandante? Pues ya hizo una investigación que no le corresponde a Tránsito y a Secretaría de Movilidad. Se presentaba únicamente daños materiales en este evento, no se presentaban personas lesionadas ni fatalidades acá, pues en el momento la autoridad de tránsito únicamente le compete eso, y la prueba de embriaguez se hace en el momento, no se puede hacer dos o tres días después. Entonces ya qué importante la comunidad que de pronto no alcahuetea esto, perdón la palabra, pero son conductores irresponsables los que están poniendo en riesgo la integridad de ellos, la integridad de los demás actores viales, y afortunadamente este hecho no terminó en una fatalidad para la capital de Casanaro. ¿Se ha avanzado en la audiencia de soluciones para los problemas de movilidad en el sector de la 47 con 11 donde se presentó otra cliente de esta semana? Yo reitero nuevamente lo mismo que les mencioné un momento, la diagonal 47 no es peligroso, porque son peligrosos los conductores, y eso hay que enfatizarlo de una manera correcta. La diagonal 47 es una vía como cualquier otra vía que está señalizada, está iluminada, pero si los conductores exceden los límites de velocidad, si hay conductores que no respetan las normas de tránsito, la norma es clara y habla que en una intersección debo reducir la velocidad a 30 km por hora. Muchos ciudadanos manifiestan que les colocan reductores de velocidad, otros manifiestan que por qué van a llenar la ciudad de reductores de velocidad, es responsabilidad de los conductores a acatar y cumplir las normas de tránsito. Caso puntual, utilizan el casco de seguridad, crucen por los sitios destinados, no excedan los límites de velocidad. Hay muchísimas conductas que realmente desencadenan los tineses viales que se presentan en la capital de Casanaro, que no se pueden atribuir a la vía, que atribuyen es al comportamiento humano y a las decisiones que toma cada conductor. ¿Sería necesario una señal semafórica? Ya que vemos que, como usted mismo lo dice, los mismos factores viales en la ciudad no respetan las señales en el centro de la ciudad. Pero un semáforo no es algo que va a impedir que las personas no se pasen el semáforo en rojo, es una decisión que toma el conductor. Una señal de tránsito incorporada y un reductor de velocidad no es algo que va a generar que no se presente en los eventos. Esto cambia es cuando la comunidad entienda que el comportamiento tiene que cambiar. Es cada conductor que decide cómo se comporta, cómo conduce el vehículo automotor, si conduce o no conduce bajo efectos del alcohol. Un semáforo en rojo lo que va a generar aquí es que se cometa otra infracción, es pasarse un semáforo en rojo. Pero el semáforo no va a ser. De pronto, ¿qué nos puede ayudar? Las fotomultas. El miedo a una sanción es lo que le genera el buen comportamiento a la comunidad. Pero si no hay una fotomulta, pues no hacemos caso. Si no está la gente de tránsito, no hacemos caso. ¿Por qué llegar al punto de la sanción si sabemos que es un comportamiento que yo voy a adoptar como actor vial y que tengo que entender que mis derechos van hasta donde empiezan los de los demás? A propósito, ¿se había anunciado antes esa medida? A la sanción, pero teniendo en cuenta que en los accidentes que se han presentado ahí, siempre se habla como hipótesis un posible exceso de velocidad. No se ha pensado de alguna manera en establecer ahí un control más efectivo, así sea, no sea lo más ortodoxo, pero que la presencia de la gente de tránsito le indique al conductor que no debe andar ahí con exceso de velocidad. Bueno, Orlando, el poco tiempo que llevo acá en Jopal me he dado cuenta que hay muchísimas comunidades, muchas personas que son demasiado doble moral, ¿no? Porque tienen el control de la autoridad, pero cuando llega la autoridad y se ven afectados porque no tengo seguro, ya no quiero que hagan el control. Lamentablemente, pues el cumplimiento de las normas tiene que darse por todos los actores viales, no solamente por un gremio, por motociclistas, ciclistas, no es por todos. Y finalmente creo que es esto, ¿no? El comportamiento de cada conductor es lo que incide o no incide en la reducción de las cifras de sinestralidad en la capital. ¿Cuál es la dificultad de que haya un reductor? ¿Hay una... ...47,9? Realmente sí sería bueno. Bueno, como les mencionaba, estas camas de comportamiento de parte de los actores viales, acá no se trata de incorporar reductores de velocidad, simplemente reducir la velocidad en los puntos donde realmente se necesita. En las intersecciones tengo que reducir la velocidad. Cuando estoy en los pasos peatonales, debo reducir la velocidad. Cuando doy personas residenciales, escolares, debo reducir la velocidad. Entonces noten ustedes que realmente es un comportamiento, no es algo que sea ausencia de la vía o que esté mal señalizada, ¿no? La vía está bien señalizada y tiene muy buena carpeta asfáltica en comparación quizás a otras. Pero finalmente es el comportamiento, no es otra explicación para esto. A propósito de comportamientos, a propósito de comportamientos, ¿qué ejercicios son los que se están haciendo hoy acá en la 50 con primera que observamos que están haciendo un ejercicio pedagógico con ciclistas? Bueno, a partir de hoy la Agencia de Seguridad Vial con la Secretaría de Movilidad viene a adelantar unas actividades de prevención enfocadas a la revisión de la sinestralidad vial. Muchos ciclistas de pronto desconocen algunos comportamientos que deben adoptar a la hora de hacer parte del tránsito. Durante toda esta semana se van a realizar unas actividades. El día miércoles desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la mañana vamos a estar en el parque de recortimiento en compañía de la Agencia Nacional de Seguridad Vial con un control a motociclistas. Pero no va a ser un control sancionatorio sino pedagógico. Se van a entregar unos cascos de seguridad también para ellos, para que lo utilicen, para que se den cuenta realmente que este elemento es algo que les va a proteger la vial a la hora de nuestro vial y que finalmente por lo que busca la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Alcaldía Municipal, la Secretaría de Movilidad, es que esas cifras de sinestralidad realmente bajen. Pero reitero nuevamente, el compromiso acá hace parte de todos los actores viales que entiendan realmente que hacen o juegan un papel importante en todas estas cifras de sinestralidad vial y poder mejorar sin duda el comportamiento que se tiene.